Nuestra compañera María Fernanda Díaz Granados, cambiamos de tema, ella está en la localidad de San Cristóbal y nos va a contar sobre una situación que tiene que ver con la estación de bomberos más moderna de la ciudad en atención de incendios forestales. Recuerdan que hace varios días estábamos en emergencia aquí en Bogotá por los incendios de los cerros orientales de la capital colombiana, pues desde aquí se coordinaban algunas de estas labores, se llamaba la atención de cómo debían los hombres llegar hasta un punto a atacar los focos de calor. Pues María Fernanda está en ese lugar y es que es la estación más moderna de atención en este tipo de emergencias. Adelante María Fernanda. Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días para usted, para todos nuestros televidentes, pues así es, mire, hemos llegado a la estación de bomberos Bellavista. Esta es una estación sumamente equipada para atender todo tipo de emergencias, pero en especial la de incendios forestales y es por eso que la convierte en la más moderna. Una de las razones, por ejemplo, la tengo aquí a mi lado. Este camión que es del Grupo Especializado de Gestión Integral del Riesgo contra Incendios Forestales. Este camión es el único con el que cuenta el Cuerpo Oficial de Bomberos para atender este tipo de emergencias. Y es aquí, como lo pueden ver ustedes, desde donde se articulan las diferentes entidades, defensa civil, ejército, alcaldía local, por supuesto también bomberos, para poder atender todo este tipo de incidentes. Vamos a conversar con alguno de ellos, por supuesto, iniciando con el cabo encargado aquí de la estación Bienvenido Cabo a Río Bogotá. ¿Y por qué esta estación se convierte en la más moderna y más importante para la atención de incendios forestales? Bienvenido. Hola, buenos días. Esta es la estación Bellavista. Está ubicada en un sector estratégico sobre los cerros orientales de la ciudad. Es una de las estaciones con mejor infraestructura hasta el momento. Y está ubicada aquí precisamente por todos los cerros orientales y la pronta respuesta que tenemos para los incendios forestales de San Cristóbal, Usme y las localidades aledañas. Eso hace muy clave para este tipo de emergencias. ¿Ustedes cómo se activan, cómo se articulan? ¿Llegan todas las entidades? ¿Ustedes desde aquí pueden, digamos que, organizarse para la atención entonces de estos eventos? Correcto. Con la activación de bomberos y depende de las dimensiones de la emergencia como tal o el incendio forestal como tal, se pide en coordinación con la alcaldía local, con la alcaldía mayor, a las demás entidades para que presten el apoyo si es necesario o si es requerido por la magnitud del incendio. Por ejemplo, Cabo, me contaba un poco del camión que veíamos hace unos segundos. ¿Ese es importante también para, digamos, que enviar la maquinaria, tanto manual como demás? Ok, sí. Ese es el vehículo que tiene el equipo de incendios forestales, el grupo especializado de la ciudad. Entonces se mueve para cualquier parte de la ciudad porque tiene la capacidad de mover herramientas, equipos, accesorios, para que llegue a los lugares y sitios en donde se necesite apoyar la emergencia o los incendios forestales que se estén atendiendo en el momento. Son diferentes herramientas como las que se ven de ustedes, algunas manuales, otras también como motobombas, con la que, por supuesto, los organismos de socorro se, digamos, que apropian para poder manejar todo este tipo de contingencias. También vamos a hablar con Jaime Casiblanco, jefe de esa brigada de incendios forestales de la Defensa Civil. Vemos aquí al cuerpo de voluntarios. Jefe, ¿ustedes cómo se articulan desde esta estación? ¿Cuál es lo, digamos, que es lo importante de ustedes desde este punto? Bueno, buenos días para todos. Sí, efectivamente, como decía el Cabo, desde el 1 de los 3 somos activados. La estación Bellavista tiene un punto estratégico, aparte del talento humano que tiene la estación y sus equipos forestales. Nosotros llegamos a contrarrestar las labores con el talento humano y con herramienta manual. Y siempre nos ponemos a disposición del Cuerpo Oficial de Bomberos en caso, como se ve a la medida del incendio, lo que se llegue a necesitar. Por el tema de la ubicación, es una estación de bomberos que se encuentra estratégicamente ubicada y esto hace que la atención a esas emergencias sea más oportuna. También vamos a saludar a esta hora de la mañana al Capitán aquí de la Brigada 13 del Ejército. Bienvenido, Capitán. Y ustedes también, ¿de qué manera se articulan en este sistema distrital de gestión del riesgo? Buenos días para todos. Nosotros somos orgánicos del Batallón de Artillería de Campaña número 13, General Fernando Landazabal Reyes. Contamos con... Brindamos apoyo a las unidades que manifiestan alguna situación especial, tipo de emergencia en cuanto a incendios forestales. Contamos con seguridad perimétrica sobre los sectores. De acuerdo a la complejidad del incendio, ya pues elevamos las situaciones a la división de aviación de asalto aéreo. Y contamos con el apoyo de los helicópteros. Cuando nuestros bomberos, la defensa civil, no tienen el acceso, pues contamos con este apoyo en cuanto a... Talento humano y al apoyo aéreo que ha sido muy importante, sobre todo en la atención de incendios forestales. A nivel de estructura, esta estación fue entregada hace aproximadamente un año. Por supuesto, también ya para despedirnos vamos a saludar al alcalde local de San Cristóbal, Juan Carlos Triana. Bienvenido, alcalde. Háblenos un poco acerca de la estructura y finalmente de lo que es tener ustedes, pues la estación más moderna para incendios forestales en la localidad. Pues bueno, un cordial saludo. Efectivamente, desde la localidad de San Cristóbal venimos haciendo un gran trabajo a través del Consejo Local de Riesgos, donde unen precisamente todas las entidades articuladas para atender emergencias. En este caso, pues bueno, es todo el trabajo que se ha venido haciendo en materia de prevención de incendios forestales. Pues lo que tenemos a la fecha es que efectivamente sí se han registrado incendios, pero gracias a la operatividad de nuestros equipos se han venido controlando oportunamente. Son varios proyectos que venimos manejando desde la alcaldía, pues liderando inicialmente el Consejo Local de Riesgos, pero también desde la alcaldía dotamos a las diferentes organizaciones que prestan apoyo en estas emergencias que se registran en nuestra localidad. Es así como en el último año dotamos de cerca de 300 millones de pesos con elementos de seguridad y de dotación, precisamente para contrarrestar fenómenos como estos. Alcalde, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana a todos los integrantes de este sistema distrital de gestión del riesgo de la estación Bellavista, la más moderna para la atención de incendios forestales en la ciudad. Recuerden que el fenómeno del niño continúa presente, lo han informado las autoridades, el IDAM, y por eso todos los organismos de socorro continúan en esa máxima activación frente a cualquier emergencia que se pueda registrar debido a las altas temperaturas. Con esta información nosotros por el momento los dejamos con mucho más en Arriba Bogotá, que si le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.